Hola niñas, ¿cómo están? Queridos padres de familia, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció? Muy bien. ¿Quién les saluda? Es mi Cintia, profesora de Inicial del Colegio Círculo de Ingeniería. Hoy día vamos a aprender nuevas cosas, pero primero tengo que recordar que no... ¿Qué tengo que recordar? ¿Qué? ¿Nos hemos saludado? No, que tenemos que saludarnos con una canción que nosotros ya conocemos, así que nos vamos a cantar muy fuerte. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Chicos, ustedes ya saben que no podemos salir de casita, que tenemos que lavarnos las manos constantemente, ayudar a mamita y a papito en el... ¿en qué? En la limpieza de la casa. Muy bien. Chicos, a ver, ¿ustedes han escuchado por ahí qué serán las palabras mágicas? ¿Alguien sabe? Por ahí serán palabras que, a ver, que hagan magia, como realmente dice. Pero para eso, vamos a observar un lindo video para poder estar más seguros de lo que vamos a decir. ¿Sí? A ver, vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 ¿Verdad que les dije que íbamos a trabajar algo muy bonito? ¡Sí! ¿De qué era? Íbamos a hablar acerca de... A ver, vamos a ver... Las... Palabras... Mágicas. Hoy día vamos a hablar acerca de las palabras mágicas. ¿Y por qué diremos que esas palabras son mágicas? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? A ver... ¡Mmm! ¡Muy bien! Pero miren, les vamos a ver qué observamos por acá. Voy por acá. Observamos que tenemos un jardincito. Miren. Vamos a contar cuántas flores hemos encontrado en nuestro jardín. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y qué serán esas flores? ¿Qué nos quedan decir? ¿Qué dice la primera? ¡Buenos días! Nuestra primera palabra mágica va a ser buenos días. Acá está. Nuestra primera palabra mágica va a ser buenos días. Buenos días es un saludo. Cuando yo me despierto de casita... A ver, la voy a pegar acá. Vamos a pegarla ahí. Cuando yo me despierto... ¡Uy! Soy de la mañana y me salgo de mi cuarto y me choco con mamita. ¿Me pasaré de frente? ¡Ah! ¿Qué tal mamá? ¿Me pasaré? ¡No! Tengo que saludar. Buenos días mamá. Buenos días papá. Buenos días hermanos. Si es que tengo hermanos. Buenos días a mis abuelitos. Y si yo ya me estoy yendo al colegio, me voy al colegio muy contento. Y me encuentro con los vecinos. ¿Qué tengo que decir? Buenos días. Llegué al colegio. Buenos días mis. Buenos días amiguitos. Tengo que saludar. Y si ya me voy a este... ¿Las la salida? ¿Qué tengo que decir? Hasta luego mis. Hasta luego amiguitos. Me encuentro con la mamá cuando ya es tarde. Buenas tardes. Y cuando ya es de noche, le diré buenos días. No, ¿verdad? Le digo buenas noches. Vamos a ver. ¿Qué será mi segunda palabra mágica? ¿Qué será? ¿Qué dice? Por favor. ¿Y qué quedará decirme esta palabra mágica? Por favor. Cuando yo necesito algo de un amiguito, le digo, por favor, ¿me puedes emprestar? Si yo quiero algo y no alcanzo, no alcanzo, porque está muy alto. Mis, por favor, ¿me puede alcanzar? Ah, mamita. Mamita, por favor, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes, por favor, servir mi leche? Así es que ya saben. Nosotros no vamos a agarrar... ¿Qué da mi leche? ¿Qué da la crayola? No. No vamos a poder hacer eso. Si no, vamos a pedir por favor. Muy bien. ¿Qué será nuestra tercera palabra mágica? ¿Cuál será? Gracias. Nuestra tercera palabra mágica es gracias. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya mamita nos ha dado, o la mamita nos ha alcanzado, o nuestros amiguitos nos han emprestado, les tenemos que decir gracias. Siempre tenemos que hacer agradecidos. Recuerden, cuando alguien me presta, me facilita algo, yo tengo que decirle gracias. Muy bien. Vamos a ver mi otra palabrita mágica. Uy, ¿qué dice acá? Disculpa. ¿Cuándo yo voy a emplear esta palabrita? Cuando que por de casualidad, por ahí, pasé y ¡prum! Le golpeé a un compañero. Y mi compañero está llorando. Yo sé que de casualidad lo golpeé. Entonces, yo le tengo que decir, discúlpame, amiguito. Discúlpame, amiguita. Pero eso no quiere decir que yo siempre le voy a golpear y le voy a pedir disculpas. No, no, no. Es cuando tú realmente lo hagas de casualidad. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a pedir? Disculpas. Muy bien. Nuestra última palabrita mágica. ¿Cómo se llama? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Permiso. ¿Y qué quiere decir esta palabrita mágica? ¿Cuándo yo la voy a emplear? Cuando yo necesito de ir de un lugar a otro y hay otra persona que esté delante mío o esté a mi costado y yo quiero cruzar, pero no puedo porque esta persona está ahí. ¿Qué le voy a decir? Permiso, permiso, por favor. Permiso, por favor. Y ahí la persona me va a dar el espacio para yo poder cruzar. Muy bien, chicos. Ahora sí. Yo pregunto, yo pregunto. ¿De qué se trató el tema de hoy? De... Las palabras mágicas. Muy bien. ¿Y cuántos sabía? Cinco, ¿verdad? ¿Y cuáles eran? A ver, la primera palabra. Buenos días. ¿La segunda palabra? Por favor. Excelente. ¿La tercera? Gracias. Muy bien. ¿La cuarta? Disculpa. Muy bien. ¿Y la última palabrita? Permiso. Muy bien. Son palabras que nosotros vamos a emplear de ahora en adelante en casita y en nuestro colegio. ¿Les parece? Muy bien. Chicos, vamos a averiguar si hay otras palabritas más o qué otras palabras nosotros empleamos en casita. Eso va a ser nuestra misión del día de hoy. Para ver, a ver, la hojita, hojita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya saben el marco de qué color va a ser. De color rojo. De color rojo. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice acá. Vamos a colorear. En cada estrellita hay una palabra mágica. Entonces, yo voy a colorear mis estrellitas sin salirme de la línea. Chicos, recuerden, si mamá no lo puede imprimir, no hay problema. Mamá, mamá. En una hojita o en mi cuaderno vamos a hacerle un marco de color rojo al cual vamos a dibujar las palabritas mágicas. Son aquellas palabras que ustedes van a emplear. Mejor dicho, vamos a emplear todos en el colegio y en nuestra casa. ¿De acuerdo, chicos? ¿Les gustó el tema? Sí, ¿no? Hemos aprendido unas palabras muy bonitas que la cual nosotros vamos a emplear para poderlo llevando súper, súper bien. Ahora sí, chicos. Ya saben, la clase ha terminado por hoy, pero ya saben, ustedes tienen que lavarse siempre las manos. ¿Podré salir a la calle? No, todavía no es tiempo. Todavía vamos a estar en casita. Y, ay, mí, qué aburrido. Ya hice mi tarea. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a ayudar a mamita a limpiar la casita. Ay, mí, pero yo no sé barrer. Fácil. Voy a recoger mis juguetitos y los voy a guardar. Muy bien, chicos. Chau. Cuídense.